Perfume de Gardenia, tiene tu boca, Perfume de Gardenia, Perfume del Amor. Hola, yo soy María Jesús, más conocida como Chuy o La Salvadora de Libros Usados, pues gracias a mi abuelo y a la literatura aprendí la habilidad del canto. Perfume del Amor. En Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, esta joven, gracias a su abuelo, descubrió dos grandes pasiones a través de la lectura. Hoy es conocida como La Salvadora de Libros Usados, ya que en su casa atesora cada obra que su abuelo le dejó. Realmente yo creo que es una herencia, porque mi abuelo fue quien se dio a la tarea de trabajar en la recicladora de libros de Cartago en El Molino y de traerse los libros. La felicidad mía en mi infancia era verla en la casa repleta de cajas de libros y verlo a él, salvando esos libros literalmente, dándoles una nueva vida, vendiéndolos o leyéndolos, compartiéndolos con otros, es lo que me hace a mí sentir parte de ese mismo emblema que representa lo que era Sosa, lo que era mi abuelo. Fue desde pequeña que encontró en la lectura una forma muy peculiar de aprender música y desarrollar el canto, que sólo ella puede describir. Pues de pequeña, gracias a él, gracias a mi abuelo, yo sentía que, bueno, esto como que suena, ¿verdad? Gracias a la rima. Entonces tuve la oportunidad de decir a él, mi abuelito, pero es que esto es como cantado, así que a él le pareció decirme, este, di, pues cantalo. Entonces desde ahí yo agarraba poesía de Lara Ríos y de otros escritores para poder, este, intentar cantarla. Y desde ahí fue que yo conecté el amor que tenía por la literatura al amor que ahora le tengo al canto. A sus 21 años de edad colecciona libros, por lo que decidió crear un espacio mágico donde el arte y la imaginación la hacen olvidar cualquier preocupación. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más dulce y bella melodía. Quizás no tenga un nombre como tal, pero sí un sentimiento con el lugar que es paz. En este lugar es como si volviera a sentir a mi abuelo, donde puedo conectar más con los libros, con sus personajes, con mis estudios e investigaciones que me gusta hacer. En su biblioteca, esta salvadora de libros tomó celular y comenzó a dar tutoriales para compartir su pasión con las personas. Así que este, este libro, que estoy leyendo justo en este momento, es una gran obra y la verdad es que es un clásico. Creo que son muchas las personas las que conocemos este libro, Los Miserables, de Víctor Hugo. Encontré este libro hace ya bastantes años y lo había intentado leer hace años, pero tal vez no me lo tomé tan en serio como ahora y de verdad que, bueno, para cada momento hay su tiempo justo. Ahora lo estoy leyendo y estoy siendo muy feliz, ya voy por más de la mitad. Son cosas que yo siento que hay que compartir, que hay que darle a los demás. Entonces, tal vez del conocimiento que yo pueda tener o del conocimiento que otros puedan tener y compartirme, se pueden generar grandes relaciones y también la literatura puede cambiar la vida de otra persona. Esta joven paraiseña que desde los nueve años, entre letras y libros, descubrió su pasión, hoy hace videos, atesora cada libro que le den y le canta a Dios para agradecer por el milagro de la vida. Satisfaga hoy tu alma y corazón, entregale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, nueva vida te dará.